Aplausos Indos cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Indos cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno A combatir Resuena la potente voz Autora Leila Naylor Morris Lelya Naylor Morris nació el 15 de abril de 1862 en Ohio y falleció el 23 de julio de 1929. Lelya era la hija de John y Olivia. Cuando John, el padre de Lelya, volvió de la guerra civil en 1866, la familia se movió a Malta, Ohio, donde Lelya vivió su infancia. Su padre, sin embargo, murió en menos de cuatro años, por lo que su madre tuvo que trabajar de costurera para sostener la familia. Más adelante, Olivia abrió una sombrevería en Ohio, ante el río de Malta, donde Lelya y una de sus hermanas hicieron de dependientas. En 1881 contrajo matrimonio con Charles Hammond Morris, un fontanero y tintero de Ohio, y comenzó su propia familia. Lelya adoptó el apellido de su esposo conforme a la costumbre de la época. Unos diez años más tarde de su boda, aproximadamente, manifestó un alto interés por componer himnos y canciones evangélicas. Comenzó a escribir canciones en la década de 1890. Fue autora de más de mil himnos cristianos. Lelya participó activamente en la música en la iglesia metodista y a menudo asistía a campamentos, por ejemplo, en el antiguo campamento de Shichar y en el campamento de Severin, en Severin, Ohio. Su marido declaró que Lelya era para él una esposa muy tranquila y reservada, profundamente espiritual. Explicó cómo ella componía himnos incluso mientras hacía las tareas domésticas, por lo que tenía colgada en la cocina una pequeña libreta para momentos de inspiración. En el año 1913, la vista de Lelya comenzó a fallar. Su hijo se preocupó en darse cuenta y le construyó una pizarra de nueve metros de largo con líneas de pentagrama donde podía escribir notas y letras muy grandes. En 1914, Lelya quedó totalmente ciega, pero esta difícil circunstancia no apagó su alegría en Dios y su deseo de servirlo, por lo que siguió colaborando en la obra de su iglesia y continuó siendo una mujer y madre ejemplar. Le gustaba hablar del Santo Amor de Cristo, título que adoptó en una de sus composiciones, El Retorno de la que dice En 1928, los Morris se trasladaron a la casa de su hija, Fanny Lang, y su familia, en Auburn, donde Lelya murió al año siguiente. En la Iglesia Metodista Episcopal, en Macconesville, hay una placa conmemorativa que dice Muchos himnos conocidos como Más dulce a medida que pasan los años, Más cerca, aún más cerca, Y deja que Jesús entre en tu corazón, fueron compuestos en la Trinity Methodis Episcopal Church de Ohio, por su organista, Lelya Naylor Morris. Sus himnos han sido traducidos a muchos idiomas y publicados en muchos himnarios protestantes de todo el mundo. Entre sus obras más reconocidas, cuya letra y música son de Lelya Naylor Morris, se encuentra el himno A combatir resuena la potente voz, al que damos paso a su lectura. Del Rey de Reyes que llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé fiel soldado, pues a tu lado está el Príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende, en esta lucha contra el mal. A combatir, marchad con fiel resolución, en pos de Cristo, vuestro Capitán, henchido el corazón de varonil ardor a derrotar las huestes de Satán. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributad. Ya llega el día de mostrarse su salud, y pronto reinará la santidad. A combatir, resuena la guerrera, voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, su buen soldado, pues a tu lado, está el Príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual, su brazo extiende, y te defiende, en esta lucha contra el mal. A combatir, nos llama nuestro Salvador, salir, luchar, con nuestro Capitán, en la constante, seguir sin vacilar, y venceréis, las cuestas de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, su buen soldado, pues a tu lado, está el Príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual, su brazo extiende, y te defiende, en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria, todos tributar, pues ya los suyos, gozan de su plenitud, y pronto reinará la santidad. a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, su buen soldado, pues a tu lado, está el Príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual, su brazo extiende, y te defiende, en esta lucha contra el mal. hay una batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, su buen soldado, pues a tu lado, está el Príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual, su brazo extiende, y te defiende, en esta lucha contra el mal.